Bienvenido. Es la presencia de las autoridades municipales, porque ellos están preocupados. Quieren saber cómo van a poderse, digamos, de alguna manera poder afrontar esta crecida del río. Les cuento que ahorita el caudal está mucho más fuerte, mucho más fuerte. Hace un rato estaba un poco menos de agua, ahora es mucho más fuerte. Esas casas que están ahí ya están comenzando a terminar de caerse. Personal de rescate de la Policía Nacional se encuentra por ese lado del río, a la parte de Comas. Para, de alguna manera, ayudar a los pobladores que ellos, por su propia iniciativa, Julio, han comenzado a desarmar sus casas. Miren, por ejemplo, ven, están ellos ahí sacando las paredes de sus casas, los triples, las maderas. Y es importantísimo también, me gustaría decirles a ustedes, que esta parte donde yo me encuentro, la parte de al fondo, también poco a poco, no sé si pueden verlo, poco a poco, la altura donde está el perrito, se está comenzando también a desmoronar. De hecho, acá las personas de prensa estamos trabajando con mucho cuidado. Miren al fondo cómo se está comenzando a caer. Y es que esta parte, les cuento, me dijeron que es un relleno. Entonces, por eso es que esa parte también está inestable. Ya sacaron al perrito, personal de la policía también se está acercando ahí. De hecho, esa parte, a la altura donde está la policía, un poco más abajo, había carros estacionados, carros malogrados estacionados. Y me cuentan los vecinos de al fondo de que en la madrugada, porque eso comenzó, digamos, la fuerza de este río, empezó a partir de las cuatro de la mañana aproximadamente, que fue en el momento donde las casas se comenzaron a caer. Esta parte de acá también tenía dos autos malogrados que estaban ahí estacionados en esta parte de la orilla y se cayeron. Con la fuerza del río se cayeron y uno quedó al fondo, al fondo pasando, digamos, la parte donde... Mira cómo se está cayendo. Sí, muy fuerte. Mira cómo se están cayendo allá poco a poco la tierra. Entonces, la gente que está viviendo de al fondo ya los acaban de retirar, porque es muy peligroso ya que estén ahí. Yo entiendo que ellos están muy preocupados porque tienen allá sus cosas, sus pertenencias, pero también es importante salvaguardar sus vidas, Julio. Sí, Luis, dos preguntas puntuales para redondear el enlace. Uno, el personal de rescate que está al otro lado, ¿no?, de donde tú te encuentras, al otro lado del río, ¿quiénes son concretamente? ¿Es el municipio del lugar? ¿Es persona que ha sido enviada directamente por el gobierno? Uno, ese es uno. ¿Y dos? ¿De cuántas familias estamos hablando en plena, en esta zona, que me parece que es como una sorte de asentamiento humano? ¿Cuántas viviendas hay que corren peligro de colapso y que estamos viendo además con mucho asombro, cómo la propia gente está desmontando su casa para poder retirarse, irse antes de que esto se descontrole? ¿Cuánta gente aproximadamente vive ahí? Julio, te cuento. Nosotros estamos para el lado de Puente Piedra y el lado que tú estás viendo es el lado de Comas. Las personas que estás viendo ahí son el personal que tú ves ahí, es el personal de rescate de la Policía Nacional, a quienes también están colaborando. Vemos desde aquí también personal de Serenazgo de la Municipalidad de Comas. Son varios asentamientos, los que me han dicho, que están ahí en la parte de la frente, son varios asentamientos humanos. Estamos hablando de más de 60 casas. De hecho, más de 30 son las que ya han colapsado. Increíblemente. Y es por ello que las personas que viven ahí, ellos mismos, han tomado la iniciativa de definitivamente sacar sus casas. Miren las que están al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Esas casas definitivamente tarde o temprano van a irse para abajo, lamentablemente. Entonces, es algo muy peligroso, ¿no? Exacto, Luis. Están viviendo en esos momentos los pobladores de Comas, ¿no? De Comas. Y acá viene la reflexión, ¿no? ¿Cómo es que se permitió desde un inicio construir viviendas al costado de, o en la ladera del río? En donde se sabe que cuando se activa fenómeno de niños, en este caso, algo insospechado, ¿no? Lo del ciclón que ha aparecido de súbito podía hacer crecer el caudal y con esto el riesgo tremendo, no solo de que colapse la casa, que es la pérdida material, sino que incluso la familia entera corre en riesgo su vida. Muchas gracias, Luis. Desde el lugar vamos a volver pronto. Crece el caudal, así como en esta parte entre Puente Piedra y Comas, estamos con Joel Cruz en Chosica. ¿Qué es lo que está pasando también en este momento?